Nuestra localidad acogerá la edición número 31 del Abierto Internacional de Ajedrez el próximo día 6 de diciembre y volverá a celebrarse en el Auditorio Pepe Marchena. Entre las novedades de esta edición cabe destacar el incremento de los premios en metálico hasta un total de 1.150 euros con nuevos trofeos para diferentes categorías y premio de tres jamones para los clubes participantes con mayor número de inscritos. El Abierto de Ajedrez se juega en el sistema suizo con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos y un total de 8 rondas. Para participar en él hay que estar federado o con licencia. La inscripción al torneo incluye paella con bebida, medalla para todos los sub-16 y camiseta conmemorativa. La organización ha contemplado otra vez la realización de una visita turística guiada para los acompañantes de los jugadores. Pueden conseguir más información en el área de deportes del Ayuntamiento de Marchena o a través de la web.